Música Mis brazos te esperan, ansiosos de amarte Quisiera tenerte, tan solo un momento Nenita no sabes que te amo en secreto Que mi amor es puro, que mi amor es puro Como lo es el viento Música Quisiera tener el calor de tus besos Un riso quisiera de tu hermosa frente Quisiera un suspiro de tu lindo pecho Para así quererte, para así adorarte A ti solamente Música Música Recuerdo imborrable, me dejas ausencia Los días son tristes, las noches tormentos Te quiero en silencio y sufro mi pena Yo quiero decirte, yo quiero explicarte Tengo mucho que el tiempo Música 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 Música